Hola de nuevo familia, tenemos en nuestras manos el primer terminal con cámara termal infrarroja, el CAT S60 como podéis apreciar. Hay algunos móviles que nacen con el fin de entretenernos o con el fin de hacernos la vida más fácil, pues bien, en este caso tenemos un terminal que lo que podría es convertirse en una herramienta de lo más útil para ciertos profesionales como los electricistas, como los bomberos o policías o como los técnicos industrial y otros del estilo. ¿Por qué? Pues bien, porque como podéis apreciar tiene una cámara térmica incorporada que permite medir las temperaturas como podéis apreciar gracias al termómetro integrado mediante software, también gracias al sensor Lepton, que también permite reconocer gestos, cuerpos y otros objetos según su temperatura y hasta ver en la oscuridad al más puro estilo Predator. De esta forma sería posible que algunos cuerpos de la seguridad pudiesen encontrar a personas debajo del humo de un incendio o que un electricista pudiese encontrar áreas que se están sobrecalentando en cualquier estructura por culpa de unos cables que estén dañados. Es importante decir que también es un móvil súper resistente, como podéis apreciar, ya que tiene un Gorilla Glass 4 de 1 milímetro. Normalmente es de 0,4, como podéis apreciar, es un móvil bastante grueso y que tiene una resistencia bastante brutal. Por otro lado, hay que comentar que también es sumergible hasta los 5 metros, ya que puede estar durante una hora sumergido debajo del agua. Y en cuanto a especificaciones destacar que tiene una pantalla de 4,7 pulgadas, un Snapdragon 617 con 8 núcleos, 3 GB de memoria RAM y 13 megapíxeles de cámara. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. Nos vemos en el próximo vídeo.